hola a todos en esta oportunidad les voy a presentar un proyecto que está en desarrollo aún pero quisiera tener una retroalimentación así que se los pongo a público para poder tener su opinión vamos a comenzar primero con un desafío para que puedan intuir de qué trata el proyecto y puedan entender la dificultad si ustedes desean pueden saltarse esta etapa en la descripción voy a dejar un índice donde ustedes puedan elegir qué parte quieren ir pero les recomiendo que vean el vídeo para que entiendan la problemática del asunto en principio les voy a pedir que este que puedan clasificar haces de logotipos que les voy a presentar les voy a presentar logotipos de bancos de restaurantes y de marcas de automóviles quizás esto sea muy fácil para algunos no esté en todo caso yo voy a hacer alguna descripción no para poder develar a qué categoría pertenece no en principio acá podemos ver a una verdura entonces tranquilamente podríamos pensar que es un restaurante y ciertamente lo es acá también es bastante obvio no tenemos unos palitos tenemos un bol y algo que semeja algunas presas o verduras que sobresalen del plato ciertamente es un restaurante acá podemos ver un dragón y podemos también identificar algunas hojas y obviamente lo podemos definir como un logotipo de restaurante acá se pone complicado tenemos un óvalo simétrico ciertamente no es un restaurante no aparece tan serio como un restaurante podría ser un banco pero creo que lo voy a asociar aún una marca de automóviles bueno acá está bastante fácil no es obviamente una un restaurante esto quizás puede ser un poco ambiguo es bastante serio es negro no esté pero podemos definir acá que tenemos algunas hojas y solamente por ello la vamos a vincular a un restaurante bueno acá parece que es obvio no la palabra van ya lo define pero si no tuviésemos eso este el hecho de tener acá un globo y una abstracción de una persona con una estrella no la obviamente la asociaríamos a un banco acá se ve bastante de serio no este no parece que fuese un restaurante podría estar entre un banco y una marca de automóviles pero yo me voy a inclinar hacia un banco eso también es un poquito ambiguo no esté acá hay una curva unos elementos casi tres dimensionales podría ser una marca de automóviles me parece que no es tan asimétrico por las letras no me dicen que podría indicarme algo relacionado al restaurante así que me voy a quedar con un banco bien una red neuronal convolucional es un sistema informático que permite generar este aprendizaje automático en base a datos los datos en este caso son imágenes de logotipos todos diferentes en el cual el sistema tendría que encontrar patrones similitudes y algo que generalice la categoría en este caso los la categoría restaurantes quizás para nosotros es fácil pero a nivel informático este aprendizaje se tiene que generar por sí solo nosotros solamente vamos a este disponer nuestra red neuronal para que pueda aprender hace un año les presenté una una experiencia de clasificación muy simple aparentemente era clasificación de automóviles en el cual este en la parte final les mostré algo que podía poner al límite de la clasificación que fue mostrarles una caricatura de un volvágen y el sistema pudo clasificarlo correctamente esto es muy interesante porque el sistema solo pudo generalizar y encontrar los patrones necesarios para poder identificar en una imagen de una visión de un artista un tipo de marca de automóvil bien entonces vamos a poner a prueba este sistema las partes técnicas las voy a dejar para el final en principio es una página muy sencilla la idea era probar el sistema así que no 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 hay mucha rigurosidad en la en la interfase de hecho tiene algunos problemas todavía de comunicación en la parte final del sistema tenemos una opción para seleccionar el archivo y luego subirlo subirlo al sistema y el sistema evaluarlo y al final te debe predecir vamos a comenzar con unas imágenes estas que les presenté en un inicio vamos por acá en principio podemos hacer selección de archivo y evocar o sea buscar la ruta no vamos a subirlo y fíjense acá en la parte inferior me dice que es un restaurantes que ya ha atinado correctamente vamos a hacer ahora el siguiente obviamente esto ya ya ha probado pero siempre es este satisfactorio ver cómo clasifica no ok estas imágenes nunca las ha visto así que son nuevas ok si para clasificar bien en la medida lo posible no a ver esto también es es también un restaurante noten este de acá que era bastante ambigua aunque aunque sé que la va a clasificar como auto esto obviamente es muy fácil también para nosotros es muy fácil pero el sistema de repente la generalización para llegar a este punto es bastante compleja ojo que una reina normal este nosotros vamos a disponer como 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 son las capas de una red neuronal pero que como es el aprendizaje específicamente más bien tendríamos que investigar esta es interesante porque esta la va a clasificar de manera equivocada para nosotros de repente es muy fácil ver no esté estas hojas no pero fíjense la clasificado la clasificó como un banco no quizás es la forma oscura no y la forma y las letras vamos a ver esto quizás acá también pueden decir que la palabra bank ya lo está definiendo pero pero ciertamente igual es una complejidad no está también este este banco es interesante fíjense se ha confundido no obviamente este es un banco y no bueno eso no es obvio pero la red quizás encontró la simetría de los logotipos de banco no vemos este de acá que es el último fíjense esta vez si lo está este tipo lo definió como banco y es una definición correcta bien ahora les voy a mostrar algunos aspectos técnicos bien quizá para algunos les parecerá bastante interesante esta parte igual cumple con con presentársela este sistema lo he generado con una base de datos de más o menos unas cuatrocientas imágenes pueden ver acá por ejemplo la clasificación que hice de bancos que son 30 135 fotografías y creo que es la cantidad de la fotos en restaurantes creo que tengo más y en autos tengo un poco menos creo al final son como unos cuatrocientos creo que acá mencionó ah fíjense acá esta es una versión antigua donde tenía 80 creo que esta es la primera versión que hice tenía para cada categoría 80 imágenes que era bastante poca estas imágenes las he tenido que modificar para que todas tengan formato cuadrado así que le facilito al software este y no tener que que deformar las imágenes en algunos casos por ejemplo acá este la he dejado como está porque debe haber sido una de las primeras grupos de imágenes que usé de entrenamiento luego de las ochenta primeras imágenes que tuve que editar una por una no diseñó un software para que me las modifique me las ponga en un formato cuadrado y que se entre la imagen en medio obviamente sacando el color del fondo no porque en algunos casos la imagen tenía color de fondo luego este sistema lo he entrenado en la nube porque tardaba bastante casi como una hora en entrenarse en este caso he utilizado colaboratorio o con lab no y luego he grabado el modelo y lo he pasado a un sistema también en la nube por cierto colaboratorio es un sistema gratuito de google para hacer este tipo de actividades incluso tiene una una opción muy interesante que es por eso que la usé que es este trabajar con gpu esto hizo el entrenamiento un poco más más rápido lo interesante es que si esto lo hubiese corrido hubiese entrenado en mi computadora mi computadora hubiese quedado inservible para trabajar porque esto ocupa este mucho el procesador o sea quizás ya no puede hacer otra cosa más si es que solamente está entrenando el modelo en este caso me liberó un poco de estrés de trabajo de la computadora y yo podía dedicarme a hacer otras cosas mientras estaba entrenando luego esto lo he guardado en unos archivos que deben estar por acá estas son las carpetas que guardan los archivos de entrenamiento que luego las he pasado a este entorno también que es virtual esto está esto es python corre con tensorflow este para facilidad mía utilizado que eras porque sinceramente no la red general no es tan compleja una cosa interesante es que tensorflow ya tiene una opción para trabajar con javascript que es este un una versión de tensorflow para trabajar en la web pero yo no he usado este este sistema sino más bien lo estoy corriendo a nivel del servidor no con python y poder hacerlo casi en tiempo real ok este obviamente esto no está corriendo siempre así que algunas personas suficaces que quieran entrar a esta dirección quizás no la encuentren habilitada en todo caso se comunican conmigo para coordinar para poder hacer algunas pruebas porque hago esto porque todas las imágenes las guarda el servidor y ciertamente si yo dejara esto abierto este y si hubiese mucha gente interesada en probar podría llegar a llenar el servidor con imágenes no ciertamente yo después las voy a borrar para poder hacer más pruebas luego qué más deben saber de esto creo que sería todo el sistema es bastante interesante los resultados son muy interesantes quisiera ampliarlo a otras a tratar de solucionar problemas más puntuales quizás de definición de calidad o definición de estilística más más precisa quizás está bastante abierto este y es todavía el inicio de un proyecto que podría ser mucho más ambicioso espero que me comenten espero que les haya gustado no y más adelante este les prometo hacer algunos tutoriales de tensorflow para que puedan ustedes probar no este estas nuevas posibilidades que nos da el aprendizaje automático